Porque Cristiano soy yo Oye como dice El otro día por el barrio caminaba Cuando vi una señora que de lejos me miraba En un segundo su mirada me quitaba Y mientras más se me acercaba Más su cara le cambiaba Justo te lo niego que ella me tenía en parada Que le vi lo tratado que mucho traía en su mano Y me pregunta ¿De Cristo le has hablado? Y le digo claro doña hace tiempo soy Cristiano Cristiano, pero esa balba no es Cristiana No mi doña, Cristiano soy yo Esta reñita no parece muy Cristiana No mi doña, Cristiano soy yo Y esta ropa no parece muy Cristiana No mi doña, Cristiano soy yo Me van a decir que esta música es Cristiana Que no mi doña, Cristiano soy yo Como el que dice Cristiano soy yo Y oye lo que le pasó a R.L. Iba caminando componiendo una canción De repente se tiró la dirección Me miran como una media en un callejón Estamos claro que era una confusión Y me dijo Deme tu documento ciudadano Le dije comando, mire yo soy Cristiano Con una cadena y ese reloj en la mano Va a seguir Ahora lo convertí en son bacanos Porque ha caído preso alguna vez Le dije no Podemos depurarlo Le dije ok, tato Que el mamá corte el de arriba abajo me viró Quítese los cordones, la correa y el reloj Apoyando el preso Le pregunto yo Así es el procedimiento La comando corte esto Y es que en verdad Usted no me convenció Esa ropa es Cristiana No, Cristiano soy yo Como el que dice Ricky Cristiano soy yo Y oye lo que le pasó a Vanessa Eso me recuerda a mi vecina Que me la quería poner en China Me voceaba muchas cosas Cuando me veía pasando por la guía Que decía Que yo no era Cristiana Me decía Por el flow con que me decía Que mis tenis y mis aretes Son cosas que usan las mujeres sin pías Yo nunca le respondía Simplemente me reía Pero la vecina no aguantó Hasta que me llamó Y me preguntó un día ¿Tú te crees que eso está bien, Vanessa? Tú ese maquillaje que se untó Y es Cristiana Esa greña en su cabeza Don, vecina Cristiana soy yo Vamos arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cristiana soy yo Que se escuche Que se escuche Este es el mensaje de esta canción El tiempo le deja la división Aquí todos somos hermanos Porque tenemos que estar en discusión Diferente visión Pero un mismo señor No te trata de quien tiene la razón En la cruz Tu sacrificio fue por amor En la cruz Y me ha hecho digna de su perdón Oye El me amado sin haberlo merecido Y ahora sé que el que no me ha vuelto No lo he conocido Me llamaste con mis fallas y defectos Yo no sé Soy una obra en progreso Y tal vez no estoy como debería Pero el que empezó la obra La terminará algún día ¿Sabes por qué, verdad? Porque Cristiana soy yo Como el que dice Cristiana soy yo Dios te bendiga República Dominicana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video